¿Qué tal chicos? ¿Todos bien? Pues me alegro, solo importante que estemos todos bien. Hoy hablamos del ACS-MX T47. Vamos a verlo. Bueno chicos, pues comenzamos el vídeo como siempre con un unboxing para que podáis ver cómo viene empaquetado este T47 de ACS-MX. Lo primero que nos encontramos es una caja bastante pequeña, bastante sencilla para lo que suelen ser los diseños gamer. Una caja negra y poquito más con el logo y con el nombre de la marca. Y en un lateral viene el modelo para que sepamos cuál es el que hemos comprado. ¿Qué nos encontramos dentro? Pues lo que nos vamos a encontrar dentro es las instrucciones. En las instrucciones, como siempre en español, eso es una cosa que esta marca me gusta, que suele hacer. Y luego pues ya encontramos el ratón. La verdad que el empaquetado podría ser un poquito mejor. Me ha parecido muy espartano, demasiado sencillo, creo yo, más orientado al público que va orientado. Lo que es al gamer y siempre nos gustan un poquito las cosas más cuidadas en este sentido. ¿Qué nos encontramos? Pues quitamos ese plastiquito protector, que la verdad demasiado sencillo para mi gusto. Y lo que encontramos es un ratón, la verdad que ahí sí, bastante convincente y bastante llamativo en cuanto a diseño. Como podéis ver en las imágenes es un ratón bastante bonito, creo yo. Y os voy contando un poquito sus características técnicas, que son que tiene 6 niveles de DPI, de 750 a 10.000 DPI. Cada DPI se ilumina de una forma distinta, que eso la verdad que está muy bien para saber a qué nivel de DPI estamos en ese momento. Por supuesto tenemos el software de ACSMX para poder hacer de todo con esta iluminación. Y sobre todo, como podéis ver, el fondo del ratón se ilumina, que es algo que creo de lo más llamativo de este ratón. Ya que ahora está el RGB tan de moda y que se ilumine todo el ratón no es algo habitual. Creo que es el primero que tengo así. Y por el precio de estos ratones, la verdad que está muy bien. Si lo que queremos es ponerlo a juego quizás con alguna alfombrilla. Incluso yo que tengo la alfombrilla de Corsair, que se ilumina toda la alfombrilla, pues la verdad que lo pones. Y casi parece de la misma marca y es algo que me ha gustado bastante. Por otro lado, tenemos seis botones programables que podemos programar como queramos con macros. Es algo de agradecer. Y además tenemos un botón para apuntar, que eso me ha gustado mucho. Que lo que hace es que baja temporalmente los DPI a 500. O sea que no es que se ponga en 500, sino que simplemente cuando lo estamos pulsando se pone en 500. Por lo cual, si queremos apuntar en alguna zona y queremos hacerlo con más precisión, apuntamos ese botón y simplemente de esa manera, en ese momento, podemos apuntar con más precisión. Y sin embargo, cuando soltemos, volvemos a los DPI que tengamos puestos. Por lo cual, no hay que darle dos veces. Solamente pulsar, apuntamos donde queramos o donde queramos situarnos en el mapa o en la pantalla, donde sea. Para ser más precisos. Y luego simplemente al soltar, tendremos los DPI con los que estábamos ya trabajando. A nivel de uso, HSMX dice que es bastante ergonómico. Yo creo que sí que lo es. A mí me ha gustado bastante, porque además tiene estos laterales donde como que te hace la forma de los dedos. Y apoyas estos dos dedos, el pequeño y el siguiente. Y luego tenemos para el índice, casi lo podemos poner aquí dentro. Y es algo que me ha gustado bastante, ya que a mí, por ejemplo, me gusta no arrastrar los dedos. Ahora, eso sí, ¿qué tipo de agarre sería para este ratón? Yo por lo que he estado probando, sería un Finger Grip. ¿Qué es esto? Pues sería prácticamente usarlo con los dedos apoyados, pero no la palma entera. Porque es muy bajito. Para mí es demasiado bajo. La altura que tiene es bastante baja. Por lo cual es bastante largo, pero bastante bajo. Por lo cual, no es para gente que le guste apoyar toda la mano entera y le guste reposar. Que eso sería un Palm Grip. ¿Qué es lo que yo uso? El Palm Grip sería apoyar toda la mano en el ratón y dejar apoyados también los dedos en el ratón. Y es como yo funciono. Para eso a mí me parece un pelín bajo. Es un poquito bajo y yo necesito un ratón más alto para que rellene más lo que es la palma de la mano. Pero tampoco es incómodo. Está bastante bien. Si tenéis manos pequeñas, quizás sí que os valga para Palm Grip y para Finger Grip. Os podría valer para las dos cosas. Y como podéis haber visto, no he hablado del sensor. ¿Por qué? ACY SMX no me da información del sensor por ningún sitio. No hay forma de saber qué sensor lleva. Y aquí estamos en un canal donde intentamos hablar con la mayor precisión. Y saber bien qué nos están vendiendo y qué nos están ofreciendo. Así que cuando no sabemos qué tenemos entre manos, hay que buscar una solución. ¿Y cuál es? Pues desmontar el ratón y ver qué trae. Vais a ver cómo desmontar el ratón y qué sensor trae realmente este T47. Como podéis ver, aquí dentro yo voy a ver cómo desmontar el ratón y el ratón y el ratón y el ratón. Lleva un contrapeso. Lleva un pesito aquí para hacerlo un poquito más equilibrado y compensar todo el peso que debe llevar por el centro, con el sensor y con la rueda, etc. Y se han puesto aquí una plaquita, como podéis ver, con un pesito para que sea más equilibrado. Así que bueno, está bastante bien. O sea, que hayan hecho esto para que dé un peso bastante más confortable y que sea más equilibrado. Aquí tenemos la placa con todos los LEDs, como podéis ver, que van alrededor, por aquí, que son los que iluminan. La verdad es que tiene bastante, está bastante bien. Y luego, pues lo que es la plaquita con el sensor, que vamos a intentar ver a ver si conseguimos saber qué sensor lleva de lectura. Bueno, lo que voy a hacer es hacer una foto con el móvil porque lo veo mucho mejor haciendo una foto con el móvil y el zoom que si lo miro yo directamente porque no soy capaz de ver los números. Bueno chicos, pues ahí tenéis en el móvil, lo mejor que he podido, espero que se vea bien, es el PMW3325DB-TW-V1. Así que este sería el sensor de este ratón y vamos a buscar información a ver qué prestaciones nos está dando realmente este tipo de sensor. Vamos a verlo. Bueno amigos, pues ya lo hemos descubierto por fin y como podéis ver es el PMW3325DB-TW-V1. He estado buscando información y por fin encontré esas características de este sensor. Es que tiene una resolución de hasta 5000 cpi, una velocidad de 100 IPS y una aceleración de 20 Gs. Por lo cual es un sensor que está compitiendo en gama baja, gama media. Está ahí, ahí, cumple bastante bien. También las comparativas que hay no lo sacan muy bien, pero la verdad que hay muchos peores. Yo ya os puedo decir que hay algunos ratones de Asus que llevan este sensor, por lo cual hay gamas medias y bajas de marcas reconocidas como Asus que están utilizando este sensor, por lo cual mal, mal no está. Bueno chicos, para resumir os diré lo que más me ha gustado de este ratón. Lo que más me ha gustado es que es muy cómodo, su ergonomía, estéticamente es muy bonito. Por otro lado, tenemos un montón de configuraciones de colores. Podemos cambiar esa configuración de colores desde este botón de aquí arriba. Podemos cambiar los DPI también desde este botón. Podemos cambiar los colores de abajo independientes de la rueda. Y cada DPI se ilumina de un color que es una cosa que también está muy bien. Por otro lado tenemos el botón de apuntar, que es una pasada, que está también muy bien. Y por otro lado tenemos las almohadillas metálicas, que como podéis ver las he vuelto a poner después de haber desmontado y a ser metálicas, se han quedado perfectas de nuevo y no pasa nada por desmontarlo y volverlo a montar, ya que aguantan perfectamente y no se deforman como unas a lo mejor de plástico. ¿Qué no me ha gustado de este ratón? Pues quizás el cable, se podrían haber currado un poquito más el cable, que lo hubieran hecho mallado en tela, ya que es una pena que un ratón tan bueno que pasa casi por uno de gama alta, llegas al cable y es un cable que no está mallado. Y es una pena que en estos detalles de estas marcas es quizás donde se ahorran ese dinero y donde pueden ofrecer unos productos más baratos. Por otro lado, el sensor cumple bastante, no está mal, quizás no lo meto ni en algo bueno ni en algo malo, es algo medio y creo que bastante aceptable para el tipo de ratón que es. Y quizás otro detalle que no me ha gustado mucho es la caja, la caja es demasiado sencilla, quizás podría haber venido un poquito mejor, quizás metido en el típico plástico protector donde viene como encajado este plástico transparente, sino que viene suelto simplemente en un plástico de burbujas, que eso me ha parecido un poquito cutre, Ace y SMX. Pero bueno, al final lo que tenemos que ver es que son marcas muy baratas y cumplen con su cometido, sí. Y además, ¿son bonitos? Sí. Y además, ¿tienen un diseño bonito? También. Y tienen un software de configuración también, tenemos macros, tenemos de todo. Creo que por el precio que tiene, que ahora mismo está rondando los 25 euros, no se puede pedir más. Como siempre os dejo el enlace aquí abajo por si lo queréis comprar. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nada, si no estás suscrito, suscríbete y nada, un fuerte abrazo hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!